¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Super Mario Odyssey. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, que si te lo perdiste no te voy a contar qué pasó porque estuvo demasiado épico y no se merece que le hagamos spoiler, a ver si que si te lo perdiste te recomiendo que lo veas antes de ver este, que es el gran final de Super Mario, así como lo estás escuchando. Este es el último capítulo, pero ojo, es el último capítulo, o más bien aquí es donde termina la historia de Super Mario Odyssey, ¿no crean que el juego se termina? No, 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 esto es de Mundo Libre y todavía quedan muchas cosas por hacer, pero por lo pronto la historia ya se ha terminado, así que... ¡Casi chocó con esa cosa! Así que muchas gracias por el apoyo que estuvieron dando a la serie hasta este punto. Ya no digo lo de los 2000 likes si subimos el siguiente capítulo porque pues ya no hay siguiente capítulo. Por fin llegamos al final. ¡Uy! Casi me caigo, casi me caigo, casi no la cuento, ¿eh? Por poquito, no, 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 ¿qué estás haciendo Mario? ¡No, ¿qué estás haciendo Mario? ¡No lo hagan! Se aventó al vacío. O sea, ¿coneste que yo no fui? No, 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 yo no fui. Fue Mario, ustedes lo vieron. Son testigos. Bueno, la cosa es que este es el último capítulo, ¿no? ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar hacia ese lugar que es la... La capilla en donde se va a realizar la boda de Bowser. Si quieren saber en dónde carambas estamos, vean el capítulo anterior, de verdad. Métanse al canal y ahí se lo van a encontrar. Está muy bueno, hubo muchas batallas. No, 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 no lo haga, compa. ¡No! Casi me mato otra vez, me digo Mario. Es que esto de la falta de gravedad me desconcentra, en serio. La falta de gravedad me tiene como que sacado de onda, no sé. Vamos, así, saltamos, saltamos. Ahí hay un checkpoint, por fin, ya. Si me muero, pues ya vuelvo a aparecer de este lado, ¿no? Ya no hay problema con... Oh, plantitas de estas las puse. ¡Sí, mira nada más! ¡Sí, mira nada más! ¿Llegó? Sí, llegó, claro. De mi modo que no. Oiga, señor pulpo, lo voy a tener que matar. Lo siento, lo siento. Lo voy a tener que... ¡Méndigo! ¡Méndigo me la aplicó! Es que esto, con la falta de gravedad, no sé. Está medio... ¡Ahí voy! ¡Ea! Ven, se los dije, que sí podía. Y agarré todo eso. Sin la necesidad de usar esta florecita. Agarramos todo aquello. Según yo veo aquí un pez... No, es como una bolita nada más que está ahí en el suelo. Es que acuérdense que hay veces que... Que salen peces bajo tierra, no sé por qué. Pero a veces hay peces bajo tierra y esos te dan monedas, corazones, etc. ¡Una esfinge! ¿Qué anda haciendo un esfinge? ¿Qué anda haciendo un esfinge? Oiga, señora esfinge, ¿qué anda haciendo acá? ¿Por qué tan lejos? Saludos, viajero. Y para ti también, villachisterense. ¡La suya! ¿Tienen la respuesta a mi pregunta? ¿De verdad puedes darte el lujo de responder preguntas en este momento? Ahora que lo dices... No... ¿Qué más da? ¿Qué más te da, hombre? ¿De verdad puedes darte el lujo de responder preguntas en este momento? ¿Qué más te da? ¿De verdad puedes darte...? ¿A que la no me deja? Creo que esa es la pregunta, ¿saben? Creo que esa es la pregunta. No. ¡Qué loco me la aplicó! Me la aplicó. Esa era la pregunta. Así es, gran poseedor de todas las respuestas. Deberías invertir tu tiempo en otras cosas. Haz lo que quieras. No quiero nada contigo. ¡Achín! ¡Ach! Bueno. Parece que no era la respuesta correcta. No debo estar perdiendo mi tiempo aquí con la esfinge. Yo debo seguir avanzando. Y avanzando hasta llegar con Bowser. Dice... ¡Ese agujero es muy profundo! ¡Ten cuidado, Mario! ¡Está bien gacho! ¡De veras! ¡Ni yo me animo! Pues yo sí, porque soy valiente, Honguito. ¡Soy valiente, señor Honguito! Uf, no puedo creer que ya estamos en el último episodio de Super Mario Odyssey. No puedo creerlo. Esto me lo tengo que aventar rápido. Chequen, chequen. No voy a perder tiempo. Y esto me lo voy a aventar corriendo como tipo speedrun, ¿no? ¡Qué raro! Parece que la gravedad es normal aquí, Mario. No, la neta, no entiendo por qué, carambas. Yo tampoco, Capi. Yo tampoco lo comprendo. ¿Creen que pueda llegar de aquel lado? Sería tan loco si pudiera llegar de aquel lado. Y lo voy a intentar, ¿cómo carambas no? Lo voy a intentar, ¿cómo carambas no? ¡Ay, sí llegué, no más, cayó! No, hasta callado me quedé. Hasta callado me quedé. De que no creí que fuera a llegar. Y llegué. Y llegué, no más. ¡No, hombre, soy tremendo, mamá! Soy de mi madre. Estaría orgullosa de mí si me vieras a jugar ahorita, ¿eh? Estaría orgullosa de mí, mi madrecita santa. ¡Ay, caray! A ver, vamos por este. Vamos a darles al Call of Duty. ¡Vamos! 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo. ¿Quién más? Dijo yo. No, sale la lava. Me chicharró. Me chicharró la lava. Me quedaré con este. Nada más porque sí. Nada más porque sí me voy a quedar con este. Voy a ir para acá. Me voy a salir de este. Le voy a meter su... Te quitas. Ah, caray. Ni siquiera era este al que quería agarrar, pero bueno. Es este, de hecho. ¿Por qué? Porque resulta que ahí hay una vidita que yo quiero. La agarramos. Perfecto. Ya. Eso es todo lo que necesitábamos. Vámonos para acá. Aquí hay una llave. Abajo. Supongo que más adelante la podremos agarrar, ¿no? Ahorita dije que me lo iba a aventar lo más rápido que se pueda. Lo más rápido. Esto no lo ocupo ahorita, pero pronto. No lo ocupo, no lo ocupo. Vamos, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Tú, muere. Muere. Dame. Dame martillos. Dame martillos. Avienta martillos a lo idiota. Ándale. Eso. Vámonos. Al que sigue. Ah, es que son para romper esto. Claro. Claro. Son para romper esto. Si no tuviera martillos, no podría romper estas cosas. Pégale, pégale, pégale. Eso. Eso. De los martillos. El señor y amo de los martillos me llaman en todos lugares. En todo lo de veras. Así te dicen, Epsilon. Yo nunca he escuchado. Qué triste que no lo hayas escuchado, pero sí me dicen. ¿Ahora ocupamos estos? Creo que sí. No sé. No estoy seguro. No estoy seguro del todo. No estoy seguro de... Casi por poquito. A ver, agarramos estas. Bien. Ahora agarramos esto. Ahora agarramos esto por acá. Bien. Ahora acá. Ahora acá. Dos, tres. Gracias. Ahora creo que ya es todo. Creo que ya es todo. Nada más ocupábamos esta oruga para eso y se acabó. Si apago estas cosas, algo bueno va a suceder. Apágate. Apágate. Bien, corazón. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Cosas buenas pasan cuando haces esto. Ay, ay. Joder, su madre. Bien. Cañonzote. Justo lo que yo necesitaba. Vámonos. A todo pulmón. A todo pulmón, Mario. Ya, na, na, na. Esos cañoncitos que hacen los mandados. Nada más no choques con el grandote, por favor. Había unas monedas moradas de aquel lado. Y ya no las agarré. Ya no las agarré. A ver, aquí necesito apretar esto. Y luego vamos así. Y luego vamos así. Y luego vamos así. Y luego vamos así. Así. Buena. Adiós, señor. Gracias por su útil ayuda. Vámonos por el que sigue. Piso por piso vamos destrozando cráneos. Piso por piso voy destrozando. Y hablando de destrozar cráneos. Mira quién está aquí. Mira nomás quién está. Hablando de destrozar cráneos. A ver, tú. Ok, este carga y pega así. Sí, ya. Ya me acordé cómo. Esto pega así. 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 Y ya con eso. Y ya con eso. Y ya con eso es todo. Ok. Nada más tenemos que irnos de este lado. Derechito por acá. Derechito por acá. Y soy invulnerable a cualquier cochinada que se me ponga enfrente. Vámonos. El que sigue. Vámonos. Con permiso. Aquí hay otro. Este es un caminito un poquito más angosto. O sea que aquí va a estar más complicado. Pero nada que no se arregle con un poco de pulso. Uy. 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 Nada que no se arregle con un poquito de pulso. Pulso. Ni siquiera se necesita pulso. Si le apuntas bien. Si le apuntas bien a irte derechito. No necesitas ni siquiera el pulso. Vean. Derecho. Derecho. Yo no estoy moviendo ni la palanca siquiera. No estoy moviendo ni la palanca. Ahora sí. Vámonos. Todo esto rápido. El piso que sigue. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién caramba? Se va a enfrentar al poderoso Mario vestido para la boda. No, no, no. Y ni siquiera se me ensucia el traje. Ay, la gorda. Ay, la gorda. Ya decía yo. Ya había peleado yo contra los otros conejos. ¿Dónde estaba la gorda? Pues aquí está. ¿Se acuerdan de mí? Me deben una disculpa por su desplante en el reino de las cataratas. De hecho, le deben una disculpa a todos los Brudals y hemos venido a ajustar cuentas. Pero primero, me voy a echar una dona. Es hora de que mi adorado chomp cadenas coma un ligero tentempié también. Qué rica dona metí. Por eso estoy gorda. Ah, qué bueno, señora. La felicito, en serio. No sabe cómo, ¿eh? No, no. Ya vale. No, no es cierto. No, no es cierto. A ver, chomp cadenas. Ven para acá. A ver, chomp chomp. Chomp chomp. Chomp cadenas. ¡Eh! Quiero rasguñar la nalga. ¡Vámonos! Así. Ok, se me había olvidado. ¡Fabuloso, Mario! Gracias, Capit. Gracias. Yo sé que puedo contar contigo. ¡Vámonos! Yeah. No puede, señora. Acéptelo. Soy más fuerte que usted. ¡Uy! ¡Ay, por una méndiga! Por un méndigo gorrito que no atiné. ¡Vámonos! No, 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 no. Quiero rasguñar la nacha. ¡Vámonos! ¡El que sigue! ¡Uno más! ¡Así se hace, Mario! ¡Así se hace! ¡Qué bárbaro! Iris, Mario, ojalá tuviera patas para pelear como tú. Pero no las tienes, Capi. Así que resígnate. No las tienes, Capi. Resígnate, resígnate y resígnate. Vamos, vamos. ¡Uno más! ¡Ea! Este es el último golpe. El tiro de gracia. Chomp cadenas, chomp cadenas, chomp cadenas, chomp cadenas. Listo. Dele un chompsazo en la jeta. Le di un chompsazo en la jeta. ¿Qué le pareció, señora? ¿Se le sigue antojando una dona o qué? Reventó y me dio puras moneditas porque ya no trae energilunas. Así que... ¡Meh! ¡Meh! No me queda más que agarrar estas pobres monedas. Ya los dejé pobres. Los Brudals eran de una familia multimillonaria. Ya no lo son más. Mario los acaba de dejar en la ruina. Les quitó todo. Todo. Toda la riqueza que ellos gozaban. Todas esas monedas que ha agarrado a lo largo del camino eran de ellos. Y ya me las quedé. ¿Por qué? Porque así es Mario. Es bien gandalla. Mario es bien gandalla. Mira. Y aquí me dejaron un pequeño tesorito que también voy a agarrar. ¿Por qué? Oh, ya llegamos a la capilla. Ya llegamos a la capilla. Eso quiere decir que esto lo podemos dar por terminado. No me queda más que correr. Correr como el viento. ¡Deprisa, Mario! ¡Cállate, Capi! Tú no tienes patas. ¿Qué onda Mario se va tambaleando? ¡Rápido, rápido, Mario! ¡Cállate, Capi, chihuahuas! Acaba de estar presionando. No trabajo bien bajo presión. ¿Sí sabes? ¡Sí sabes, Capi, que no trabajo bien bajo presión! Ya, entramos a la capilla. ¿Contento? ¿Es lo que querías? Bueno, gracias, eh. Allí hay una energiluna arriba. Igual debería agarrarla, pero esas son cosas que dejaremos para después, ¿no? Para cuando ya me ponga a explorar el mundo. ¡Eh, Cubo! Ya llegó Mario. ¿Por quién lloraban? Mi gorrito. ¡Ay, joder! El Bowser se queda con cara de... ¡Ay, Cuyán! Ya nos cachó. Ya nos cachó en la movida. Míralos, aquí están todos desgraciados. ¿Qué hacen aquí? No entiendo qué está pasando aquí, Mario. ¡Ayúdame! Y para esto me obligaron a abandonar mi cocina. ¡Se me van a quemar los frijoles! Tranquilo, señor. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¡Pero qué tremendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero irme a mi casa! ¡Mario, ayúdame! ¡Me quiero ir a mi casa! ¡Esta! ¡Estás aquí para rescatarla! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡No puedo creerlo! ¡Mario, cásate conmigo! ¡No! Yo quiero a Peach. Estoy en esta ceremonia en contra de mi voluntad. ¡Ah! O sea que se los trajeron a Wiwi, ¿no? Llegas justo a tiempo, Mario. Gracias, alcaldesa. ¡Tome! Si Peach no se quiere casar conmigo, ¿se casa usted? ¿Por favor? ¿No? Bueno, está bien. Está bien. Ahora sí, desgraciado. ¿Qué querías? Ve qué diamantote, ¿eh? Ve nomás qué diamantote. Tranquila, Peach. Yo te salvo. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya se las llevó el tren. Ya se las cargó el Bowser. ¡Ah, no! ¡Mario! Digo, Mario, tenemos que rescatarlas. Le hice voz de italiano por un momento. ¡Chango, ya valió! ¡Agárrame, Capi! ¡Agárrame! ¡Eso! ¡Eso, Capi! ¡Sálvame! ¡Sálvame, Capi! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mamma mía! Ya me fue al agujero. Ni Pepsi. Ok. Caí de pie. Bowser también cayó de pie. Tiene reflejos de gato. ¡Ay, desgraciado! ¿Y todavía la encadenas? ¡No manches, Peach! Bien que puedes salir de ahí tú sola. ¿Para qué te haces? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Con qué te querías colar a la boda? ¡Qué bajo has caído, Mario! Y encima ni siquiera vienes vestido para la ocasión. Pero no importa, porque no vas a salir en las fotos. Es hora de que hagas como Ramón opcial y dejes que te aviente hasta la cachetada. ¡Ah, sí, Bowser! ¡Ah, sí, desgraciado! Ok. Aquí va a estar complicado porque no hay gravedad, creo. O quién sabe. Ahorita lo averiguamos. Vamos a ver si hay falta de gravedad. O aquí sí hay gravedad. ¡Este es tu final feliz! ¡Ah, sí! Pues mira, está tu final feliz que querías. Tanto lo querías, ¿no? Tanto lo querías. Tanto que yo... Por ella morías. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ahí vas! ¡Vámonos! ¿Qué hubo, eh? ¿Creíste que iba a estar tan fácil, no? ¡Vaya, bote, sí! ¡Para que aprendas! Dice Capi. El buen Capi siempre apoyándome y echándome porras. ¿Qué vas a hacer, Bowser? ¿Qué vas a hacer, Bowser? ¡Uy, qué hubo! ¡Uy, qué hubo! ¡Uy, qué hubo! ¡Ah, híjole! Ahora sí me achicharró. Ahora sí me metí una chicharrada. ¿Para qué les digo que no? Si la verdad sí me achicharró. Fue mi error. ¡My bad! Lo siento. Hijo de su madre, sí me dio. ¡Wow! ¡Qué mala puntería estoy teniendo! ¡Qué mala puntería estoy teniendo! ¡Dale a ese! ¡Dale a ese! ¡Gracias! Agarramos corazoncito para recuperarnos un poco. Aquí es donde la cosa se va a complicar un poquito más. Porque el desgraciado de Bowser ya va a lanzar cosas de fuego. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Boxeo, boxeo, boxeo! ¡Me las aprendí del canelo! ¡Me las aprendí del canelo, Bowser! ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Bien! ¡Bien, Mario! De verdad que yo quisiera tener manos y patas como tú. En serio, Mario. Te lo digo de verdad. ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Me achicharró! ¿Qué cerca estuvo eso? ¿Qué cerca estuvo eso? ¿Qué? ¿Quieres...? ¡Ay, joder! ¡Madre! ¡Ya sacó un resto de sombreros! ¡Ya sacó un buen de sombreritos! ¡Un buen de sombreritos! ¡Ea! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Mario! ¡No, no, no! ¡Te luciste, Mario! ¡Te luciste, Mario! ¡Te luciste, Mario! Con permiso. Necesito irme. Necesito irme para acá. ¡Ahí vas! ¡Esta es la última, Bowser! ¡Muere! 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 ¡Ole! ¡Brinca la cuerdita! ¡Ole! ¡Brinca la cuerdita! ¡Yo, yo lo brinqué! ¡A la fregada, Bowser! ¡Mal hasta el traje! ¡Hasta lo encueré de un puñetazo! ¡Lo encueré de un méndigo puñetazo! ¿Estás bien, Peach? ¡Estás bien, Peach! ¡Ya te salvé, Peach! ¡Hasta el anillo se rompió de tanta impresionabilidad de Mario! Y cae suavecito. Les digo que ella solita podía haber escapado desde el principio. Peach todo este tiempo pudo haberse escapado sola, pero no. No quería a la señorita. La señorita no quería... ¡Ah, qué hodid! ¿Qué es esto? Se está descarapelando todo, princesa. No, ya valió. Lamento decirle, Peach, que todo se está descarapelando. Así que ya valió quequis. Valió quequis todo. No, 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 no. No, no, no. Ya, valió. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¡Changos! ¡Estoy en medio de la lava! ¡Alguien, levánteme! ¡Ah, no, yo! Yo me tengo que levantar solito. ¡Auch! ¿Estarán bien las pobres chicas? No lo sé, Capi. Voy por ellas. Es justo lo que voy a averiguar ahora. ¿Qué vamos a hacer, Mario? ¿Qué vamos a hacer? ¡Bésame! ¡Bésame, Mario! ¡Cálmese, princesa! No sea histérica, ¿eh? Mire, tengo un plan. ¡Míralo, Az! ¡Qué superpoder! Hace mucho que no se veía esa animación. ¿Dónde estoy? ¿Dónde, carambas? ¡Ay, joder! ¡Oí la musiquita! Estoy viendo todas las veces que he peleado contra Bowser para salvar a la méndiga Peach. Y es ahí donde Mario entiende que rescatarla es una pérdida de tiempo. Es un ciclo sin fin. De aquí a que sea, viejito la va a seguir salvando. Y Bowser la va a seguir secuestrando. ¡Oh! ¡Mario Super Saiyajin! ¡Ahora soy Mario! ¡Pero tengo la voz de Bowser! ¡Pero no se me quita el acento! ¡Tenemos que salir de aquí pronto, Mario! ¡Ahí voy, Capi! ¡Espérame! ¡Ahí voy, Capi! ¡Espérame! Estés... Estés de chocoso, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bien! ¡Bien, Bowser! ¡Síguete moviendo! ¡Síguete moviendo! Esto de poseer a Bowser, yo me pregunto por qué no lo hizo antes. Si todo este tiempo pude poseer el cuerpo de Bowser, ¿por qué no lo hice antes, caray? Alguien que me explique. Alguien que me lo carambas explique. A ver, vamos por acá. Bien, rompemos esto. ¡No, quítate! ¡No, quítate! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! Creo que si agitas los controles, lanza un podercito. Sí, miren. Si agitas los controles, lanza esa bola. ¡Wow! Ahora me meto aquí con todo y Bowser. Con todo y Bowser, por cierto. ¡Vamos, vamos! ¡Buena! Ahora, Bowser. Sigue rompiendo. Tú sigue rompiendo. El día de hoy te doy permiso de romper todo lo que se te pegue en gana. Nada más sácanos vivos de aquí, por favor. Sácanos vivos. Sácanos vivos. Sácanos vivos. Bien, bien, bien. Bowser de 8 bits. Bowser de 8... Bowser de 8 bits. ¡Vámonos! ¡No, hombre, qué barbaridad! ¡No, hombre, qué... ¡No, hombre, qué... ¡Qué bárbaro, Bowser! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe con esas fuerzas que tienes! ¡Cúrrele, cúrrele, que nos está alcanzando algo! No sé qué nos está alcanzando, pero algo nos alcanza. Algo nos está alcanzando. ¡Cúrre! ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¡No! ¡Me cayó una piedra! ¿Sí me alcanzó a caer la piedra en la cabeza? Creo que no, ¿eh? Creo que lo hemos logrado. Creo que por ahora lo hemos logrado. ¡Puedo ver la salida! ¡Ya casi llegamos, Mario! Nada más espérame a que sobreviva, Capi. Eso está perfecto, que veas la salida. Nada más espérame a que yo sobreviva. Y todo chido, ¿no? Si logro sobrevivir de esta, me cae que nunca en la vida vuelvo a pegarle a Bowser. No, no, no. Por favor. Diositos de Mario Bros. Si me sacan vivo de esta, les prometo que jamás vuelvo a abusar de los débiles como Bowser. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Que de hecho también le estoy salvando la vida a Bowser, ¿eh? O sea, estoy poseyendo su cuerpo. Le robé su alma, pero fue por su bien. Fue por su bien. Si yo no lo hubiese hecho, Bowser hubiera quedado atrapado en este derrumbe. Si hubiera muerto. Así que, pues, nos estoy salvando la vida a todos. Soy un héroe. Soy un héroe completito. ¡Corre, corre, 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 corre! Que esto se cae. ¡Un derrumbe! ¡Rápido, tienes que llegar! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No, cuidado la piedra! ¡Cuidado la piedra! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe! ¡Buena! ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¡Añe, añe! ¡Eh! ¡Agárrate, Peach, que esto se va a poner recio! ¡Vamos! ¡A toda potencia! ¡Hasta la tierra! Imagínate qué tanto poder. ¡No! ¡No fuimos hasta la tierra, o sí! Más bien, creo que solo salimos de aquí. Sí, miren. Seguimos en la luna. No, no, no. ¿Quién se creen para llegar de la luna a la tierra de un solo brinco? ¿Saitama? ¡No, no, no! ¡No! ¡No todos pueden hacer eso! Y la Peach cae despacito, cual Rose Cuarzo. ¡Estás bien, Peach! ¡Dame un beso! ¡Por favor, Peach! ¡Dame un besito! ¡Uno chiquito, aunque sea! Ellos son hermanos, ¿no? Ella es su hermanita, y ya la rescatamos. ¡Qué buena gente somos, Peach! La verdad, somos los mejores. Ahora, ¿me concederías esta pieza, Peach? ¿Será este el momento en el que por fin al... ¡Ay, jodis! No, olvídenlo. No, olvídenlo. ¡Mamma mía! ¡No! ¡Desgraciado, Bowser! ¡No me la vas a agarrar! ¡Hazte para allá! ¡Desgraciado! Aquí cometen un error que jamás debes cometer. A ver, amigos que están en la friendzone, jamás cometan el error que están cometiendo estos dos. ¿Cuál error, Epsilon? El de presionar a una mujer. ¡Jamás la presiones! ¡Nunca! ¡Jamás! Olvívense. Si no van a terminar así como estos dos precisos... ¡Grábense esto como una fotografía en sus mentes! Así van a terminar si presionan a una mujer. ¡Ah, ya! ¡Ay, Mendigas! ¡Se va a ir y nos va a dejar! Y si nos quedamos en la luna, ya valió. ¡No, no, 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 no! ¡Córrele, Bowser! ¡Córrele, Bowser! ¡No, pero Bowser tiene su barquito, ¿no? ¡Sí! ¿Qué ahí te quedas, Bowser? Tú tienes tu barquito. ¿Para qué? ¿Para qué quieres venir con nosotros? ¡Sí! Él tiene su propio barco. Se merece quedarse. ¡Super Mario Odyssey! Esto ha llegado a su fin, damas y caballeros. De verdad, espero que este gameplay les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy todavía no me voy a despedir porque queda algo importante por ver. Me voy a saltar esto. Queda algo importante. Es que les digo que esto todavía no se termina. No, 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 no se termina. ¿Se acuerdan de esos cubos que hay en cada reino, no? Pues ahora lo que se tiene que hacer es ir a... A... Golpear cada uno de esos cubos que van a liberar un montón de energilunas para que puedas juntarlas. Nuevecientas, noventa y nueve o mil energilunas que hay en el juego. Si consigues esas mil, pues ya habrás terminado el juego al cien por ciento, supongo. Ya puedes viajar al castillo de Peach. Ahora hay más energilunas en las tiendas. Se agregó la lista de música a la pantalla del mapa. Puedes comprar un montón de energilunas más. Y ahora sí estamos aquí en el castillo de Peach, en donde podemos seguir explorando, seguir comprando ropa. Este es un reino todavía que no hemos explorado. O sea, que hay más energilunas. Que de hecho, como lo vieron en capítulos anteriores, en este reino no hay energilunas. En este reino hay estrellas. ¿Cuál Super Mario 64? ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Es como si nuestro viaje al reino luna hubiera sido un sueño. O sea, a lo mejor sí lo fue, Capi. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Capi? Pero menos mal que pasó. De verdad salvamos a las chicas y la pesadilla se acabó. ¡Viva Mario! Es la onda. Aunque me entristece pensar que es el final de nuestro viaje. La pasé muy bien contigo. Es decir, todavía queda mucho por hacer. Hay a muchos sombreros por conocer. Y seguro que si conseguimos todavía más energilunas, podemos viajar aún más lejos. ¿Cómo ves, Mario? Nuestro viaje está muy lejos de acabar. Yo diría que esto se merece un hurra. Pero antes de irnos de aventura, vayamos al castillo de Peach. ¿Ven? ¿Qué les dije? Esto no se acaba hasta que se acaba, amigos. Esto todavía no se ha terminado. Este es un reino nuevo que no habíamos explorado. Donde hay cosas nuevas por conocer. Donde hay nuevas moneditas moradas. Lo que significa que también hay nueva ropa. Vean aquí en la parte de arriba. Tenemos moneditas. Que de hecho se ven idénticas a las del Super Mario 64. Aquí todo es como en el Super Mario 64. Todo. Las moneditas moradas. En realidad eran doradas en el Mario 64. La cosa es que si jugaste Super Mario 64, esto te va a llenar de nostalgia. Créanmelo, ¿eh? Que tengan por seguro que esto te va a llenar de muchísima, muchísima nostalgia. Y a mí me encanta tanto que les voy a proponer una cosa. ¡No! Ok. Les voy a proponer una cosa. Si este video supera los 2000 likes igual que los demás. Subimos un capítulo más explorando este reino de Peach. Explorando todo lo que queda. Consiguiendo más estrellas. Porque aquí ya no son energilunas. Consiguiendo estrellas. Consiguiendo moneditas moradas. Para ver si podemos desbloquear el traje de Super Mario 64. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que si quieres un capítulo más de Super Mario, ahora sí. Por los viejos tiempos. No dudes en dejar tu like en la parte de abajo. Tu comentario. Ahora sí síganme en las redes sociales. Y activen la campanita de las notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo episodio al canal. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ay, qué bonito reino! Miren, allá es donde aparecimos la vez pasada. ¿Se dan cuenta? Justo allá en ese árbol es la casa de Yoshi. Es donde aparecimos la vez pasada. Mira, moneditas, moneditas, moneditas. Ya lo saben, superamos los 2000 likes. Y subimos un nuevo episodio. Un último episodio explorando este reino. Que nunca lo exploramos. Es nuevo, prácticamente. Así que conseguimos unas cuantas estrellas. Y hacemos un par de estupideces. ¿Qué os parece, amigos? ¿Qué os parece? ¡Borrego!